Más arriba Baja el pie y rebotará A la izquierda parece que hay algo Venga Venga, échate un mantel ahí Que te levantas del pie Sí, 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 fórzate Un poco, que está al lado Cuando te levantes un poquito se acabó ¿De qué? De las dos manos ahí Ahí, ahí Sí, sí, échale, échale O céntate el pie Más, 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 más Un poquito más Ahí, ese, ese Esto no es nada Tienes un pie más abajo muy bueno Un poquito, ese Venga Venga, 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 venga Ya estás, ¿eh? Vale Joder, vaya salida, ¿no? Joder, vaya sisato ¿Eh? Vaya sisato Bien ¡Gracias!